Perdón, es que también vamos a hablar de esto, le quiero mandar un saludo grande a Gato Silva, futbolista chileno, el hombre que pateó un penal que nos dio una Copa América, hija de Gato Silva, está internada por la bacteria de Neumococco, tiene que estar en la clínica al menos 7 días porque el antibiótico es intravenoso, dice su esposa Catalina Honorato, aparece hoy en las noticias, página 16, dice la pareja tenía prevista una escapada a Brasil sin hijos cuando Emma sufrió la infección en el ojo derecho. Gracias a Dios que esto pasó estando acá, porque allá nos habríamos vuelto loco, dice Catalina. Absolutamente. Por una infección en el ojo. A ver, pero es que en esto seamos súper claros, estamos hablando de las cosas que realmente importan y vivimos en un mundo en donde hay virus, como el virus de la influenza, pero también hay bacterias y el Neumococco, o también llamado Streptococco neumonia, es una cocasia, ¿cierto?, una bacteria que produce neumonía, pero que también produce infecciones a distancia, tan distante del pulmón como un oftalmitis, como la infección de un ojo o cualquier otra parte del cuerpo. Doctora, voy a ir diferenciando porque ya todos están muy preocupados con lo que ya se denomina masivamente como la bacteria asesina. Esta es otra bacteria. Esta es otra bacteria antigua, conocida, enemiga, conocida, que tiene tratamiento antibiótico en la medida en que uno la identifique y rápidamente le dé cobertura antibiótica. Esto es muy importante. Neumococco es como el apelativo, es como la forma cariñosa de decirle, pero se llama en realidad Streptococco neumonia, para diferenciarla del Streptococco piógenes, que es la bacteria asesina de la que hemos estado hablando los días anteriores. ¿Y esta puede ser mortal también o no? Por supuesto, de hecho, la bacteria Streptococco neumonia da cuenta de los fallecimientos por neumonía si es que uno no le hace un tratamiento y un diagnóstico oportuno. O sea, igual de peligrosa que la piógenes. A ver, son... ¿Cómo te explico, María Luisa? Son diferentes gravedades en el sentido siguiente. El Streptococco neumonia, de alguna manera, es una enfermedad que tú puedes identificar rápidamente en los cultivos de secreciones, en los cultivos de sangre. Uno la busca porque la piensa, la tiene en la mente. La diferencia que tenemos con el Streptococco piógenes es que no lo teníamos tan alerta. Por eso es que el Ministerio, el 27 de mayo, mandó una alerta y un recordatorio a toda la atención primaria de salud para que supieran exactamente que si encuentran alguien con una influenza que está con una evolución más tórpida, más mala, ¿cierto? Rápidamente traten de identificarlo con un cultivo faríngeo. Doctora, usted ha mencionado que estas bacterias están siempre presentes. Sí. ¿Qué ha pasado en los últimos años que son más frecuentes o es un caso aislado? Buena pregunta. No, no, claro. Mira, acá la frecuencia de identificación de un germen es cada vez mayor porque tienes más armas para identificarlos, que es la reacción de polimerasa en cadena o PCR. Es como la huella digital de cada microorganismo. Por lo tanto, antes nosotros no sabíamos esto de la gripe aviar. Sí viene identificándose recién desde hace 20 años la gripe aviar. Gripe aviar por influenza AH5N1, que sabemos que es 50% mortal cuando tú tocas un humano. Las secreciones de un ave infectada, las heces, la saliva o las mucosas de esa ave. Por eso que si ustedes van a la playa con tu mascota y ven un ave que está desorientada, que tiene un movimiento raro, que cae y muerta o está muerta, no te acerques, no la toques con el pie, no la corras con un palito, porque después ese mismo zapato con esas secreciones va a ir a tu auto y después te vas a subir a tu cama y después se va a contagiar por esa vía. Quiero, a propósito de lo que estamos hablando, la hija de Gato Silva dice la información que el sábado, en la víspera de este viaje, tenían ellos dos un matrimonio a Brasil. Ema, la hija pequeña de un año ocho meses, empezó a experimentar síntomas algo preocupantes por culpa de esta bacteria llamada neumococo. Ese día partió con fiebre alta sobre 39 y el domingo tenía el ojo derecho hinchado. La pediatra al principio dijo que podía ser conjuntivitis por un cuadro viral, pero al día siguiente, el lunes, Ema ya no podía abrir el ojo. La pediatra la vino a ver a las ocho de la mañana y les dijo, es celulitis peritorbatorbitaria, es difícil. Ándate al tiro, Santiago, porque hay mejores clínicas para este tratamiento. Nosotros vivimos en Concóndicent, así que dejamos a nuestro hijo Panchito con mis papás en viña y partimos, dice la esposa del actual volante de Portelín. Claro, ahí el mayor riesgo, cierto, es la oftalmitis, que significa que todo el globo ocular se inflame. No es solo la conjuntiva, no es solo el párpado, sino que es todo el globo ocular y todo el aparato ocular y que además es una infección supurativa con pus. Por lo tanto, puede destruirse el tejido en forma irreversible. Yo tuve, por desgracia, una paciente que tuvo una neumonía neumocósica grave y que perdió un ojito por la infección. ¿Cómo se diferencia de la conjuntivitis, que es algo muy típico en los niños? Seguramente nosotros como papás vemos un poquito de estructuración y dice, ah, gotita para el ojo. No, no, aquí hay una enfermedad que si te da una oftalmitis o una conjuntivitis por el neumocólogo, significa que tienes una infección neumocósica generalizada y hay que buscar ese neumocólogo, tratarlo rápidamente con antibióticos de largo uso, ceftriaxona u otros derivados de la penicilina u otros, que son de absoluta de uso cotidiano. Esta no es una infección extraña, que se trate de forma difícil, que sea... No, esto es... Lo que hay que tener es una agudeza para tener el diagnóstico preciso y oportuno. Me llama la atención lo que dice Katia Abarca, infectóloga pediatra de la Universidad Católica. Y le mando saludos. Dice, el neumococo es parte de la familia de los treptococos. Es bastante común en los niños, aunque a la edad de ella, un año ocho meses, todos están vacunados contra esa bacteria. Bueno, hay todo un plan nacional de vacunación, es una bacteria conocida. De hecho, el Plan Nacional de Inmunizaciones incluye también para las personas mayores de 60 años la vacunación antineumocósica. Justamente ayer un paciente me decía, no, yo estoy esperando que usted me dé la autorización. No, no espere que yo le dé ninguna autorización. Si está incorporado en el Plan Nacional de Inmunizaciones una vacuna antibacteriana, antineumocósica, utilícela. Esa familia es grande, porque yo entiendo que la vacuna es contra 13 de estos familiares. Por supuesto, porque aquí ninguna bacteria es como la única. Todos los microorganismos tienen proteínas en su superficie que les dan la identidad. Y esa identidad se va cambiando con pequeñas mutaciones que van sufriendo, tanto los virus como las bacterias, por las condiciones en las que vamos viviendo. Y esta neumococo, streptococoneumonia, es una bacteria que se contagia, ¿cierto?, por la vía respiratoria, tal como la gripe aviar, tal como la influenza humana, que tenemos que tener muchas precauciones. Doctora, es que me quedé metida porque si aquí, lo que dice la otra doctora, es que están vacunados, o sea, esta niñita estaba vacunada con el Plan Nacional, por el neumococo. ¿Por qué le podría haber afectado así? ¿O qué hubiera pasado si a la niñita no la llevan a un recinto hospitalario y le dan antibiótico? Quería María Luisa, porque las vacunas, escuchen, auditores del Buenos Días a todos. Súbele el volumen a la tele. Súbele el volumen a la tele. Las vacunas no evitan que te enfermes, no evitan que alguien te estornude en la cara, y tú después, esa guaguita, si alguien le estornudó en la cara, se pasa la mano por el ojito, entra a su organismo la bacteria o el virus, y lo que hacen las vacunas es evitar la forma grave de enfermedad. Les quiero decir, hace décadas que no vemos una enfermedad tuberculosa grave, o que la gente muera de tuberculosis, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo ves que hay una persona con poliomielitis secuelar? No hay, ¿por qué? Porque lo que hacen las vacunas es evitar la forma grave y mortal de las enfermedades. Podríamos decir, haciendo una analogía, tírenme tomate si estoy equivocado, que sería como el airbag, no impide que choques, pero impide que tengas una accidentalidad grave. Pero qué linda, pero te pasaste, Eduardo, el mejor ejemplo, lo voy a ocupar de aquí para adelante. Un ojo. Gracias. Muy bien, Eduardo. Dicho eso, verde. Listo. Pulsar para ti. No, maravilloso. Vamos por viña. Claro, eso. La gaviota, la gaviota. Es un lindo ejemplo, porque en el fondo, todas nuestras armas terapéuticas, todas nuestras armas de identificación de los gérmenes, tienen que ver primero con la constatación de lo que puede tener una persona. Y en el caso del paciente en México que falleció de la gripe aviar H5N2, es un paciente que había estado postrado, diabético, enfermedad renal crónica, tres semanas de gran deterioro, entra al hospital Aliner en México y fallece el mismo día. Entonces, en esos casos, dado que es el peor de los escenarios, se toman los cultivos y se empieza a hacer la identificación, que en este caso fue retrospectiva. Salió el presidente de México a decir que no había muerto por la gripe aviar, sino que era otra situación. No, pero que aquí... Porque yo creo que también ponen jaque el sistema. Claro, no, pero aquí es... Perdona, Simón, es muy importante este concepto, que tiene que ver con diferencia, y aquí los saludistas se pueden como poner nerviosos con lo que voy a decir, pero tengo que decirlo, una cosa es la mortalidad por una enfermedad, y otra es la letalidad. Mortalidad es que, por ejemplo, tú tienes influenza. Tú tienes influenza y te caes de la cama, te fracturas la cabeza y te mueres. Tú no te moriste de la influenza, te moriste de un traumatismo con influenza, ¿ok? Que eventualmente eso es lo que las autoridades de México quisieron o intentaron decir. Aquí se identificó el virus H5N2 en la persona, pero no está claro si murió de eso. Y la letalidad es que tú mueres a consecuencia de un determinado virus. Doctora, hablemos de los distintos tipos de influenza, entonces. Por supuesto. Y por supuesto el llamado a vacunarse, porque todavía faltan muchas personas que se vacunen. Y abramos también nuestras vías de comunicación al WhatsApp, más 569-9407-0107. Mande sus preguntas, saquen el jugo a esta tremenda profesional que tenemos acá, que es un verdadero lujo.